Nuestro compañero Raúl Bogarín, de un hombre que está repartiendo amor, pero por sobre todas las cosas, algo de sabor asado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí nosotros sobre Pozo Favorito, Casi Teniente Alcorta, en la casa del señor Luis Gastó. Y miren lo que tenemos acá, una parrilla ya preparada. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá vamos a abrir y mostrar, seguramente ustedes van a querer saber qué es lo que hay. Impresionante el azadacho, el choricito, de todo tenemos acá. Yo sé que ustedes van a querer probar, van a querer saber. Se me hace agua en la boca, es difícil ver esto y hablar también a la vez, me comprenderán, compañeros. Pero para más detalles, ya estamos aquí con Luis Gastó, para que nos comente acerca de este emprendimiento que él tiene junto a su familia. Él fue relegado, vamos a decirlo de esta manera, por esta pandemia. Tenía una empresa donde empezaba a hacer asados en los eventos. Y eso fue terminando, ya que los eventos ya casi no hay. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Y sí, así como está diciendo, cuando hace un año atrás empezó la pandemia, creo que todos los cocineros y todos los que tienen empresas gastronómicas están sufriendo muchísimo, ¿verdad? Y más lo que teníamos servicio de catering de asado que hacíamos en eventos domiciliarios, eventos de cumpleaños, casamiento y todo, creo que nos vino bastante mal, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos que acatar las órdenes y tuvimos que rebuscarnos, ¿verdad? Muchos colegas se quedaron sin trabajo, cerraron, algunos tenían sus locales astronómicos y tuvieron que cerrar y tuvimos que rebuscarnos. Yo estoy hace dos años haciendo asado en mi casa, los domingos, ¿verdad? Y no pude encerrarme a no dejar de vender los asados porque los clientes querían comer asado, ¿verdad? Entonces tuve que hacer a puerta cerrada. Además también vos tenés que comer. Claro, claro, tengo que alimentarle a mi familia porque es una de mis entradas económicas que tengo, aparte de lo que hago gastronómicamente, ¿verdad? Y empecé a cocinar a puerta cerrada, dije no puedo parar, no puedo parar, empecé a cocinar a puerta cerrada. Encima con los chicos acá en la casa era medio complicado porque tuvimos que estar encerrados y era muy, no sabíamos, estábamos en una incertidumbre que era difícil saber, ¿verdad? Y ahora con esto te estás reinventando, una palabra muy utilizada en esta pandemia y que es válida también a la hora de emprender estas actividades. Claro, nos tuvimos que rebuscar, ¿verdad? Nos tuvimos que rebuscar y los viernes también estoy abriendo. Hago unos sándwiches desmechados de bondiola de cerdo, hago de carne vacuna y tenemos que no inventarnos porque no podemos estar con los brazos cruzados, ¿verdad? Acá mis compañeros me preguntan cuánto es la porción de asado para la persona interesada que quiera pasar a buscar. Estamos sobre el pozo favorito casi al corta. Esto yo lo vendo por kilo, está 85 el kilo de costilla y vacío y tengo sopa paraguaya hasta 7 mil y los chorizos están a 5 mil cosa que hace dos años no puedo alzar el precio tampoco porque no, no, no es el momento de estar alzando ya que tuvimos una... Eso que subió la carne. Y subió muchísimo, llegué a estar atado de mano y pie como se dice, ¿verdad? Con el precio de la carne, ¿verdad? La carne subió, disparó a 33 mil, 34 mil, 35 mil, llegaba a comprar yo pero mis clientes querían comer buena carne y como siempre lo hago, lo compro buena carne y tuve que mantener el precio, ¿verdad? Bueno, Luis, esto seguramente va acompañado también de mandioca, todo mostrar... Este va con mandioca, mandioca y sopa paraguaya recién salida del horno. Vamos a mostrar también acá, compañeros, acá tenemos todavía mucho que mostrar y hablando de comida, miren lo que es la sopa paraguaya, impresionante. Esta tienen para degustar. Ahí está. Miren lo que es la sopa paraguaya, impresionante. Tiene salida del horno. ¿Y esta cuánto es la porción? Esa está a 7 mil. 7 mil. Y acá está la mandioquita recién también, miren lo que es calentita. Sí. Y bueno, lo hago hace dos años, lo vengo haciendo con lluvia, frío, calor, como digo, pero es el... Puede faltar todo, menos el asado de los domingos. Puede faltar todo, como yo digo, puede faltar todo, pero en tu mesa no puede faltar un rico asado de gato abril. Espectacular. Ahora, Luis, nosotros nos enteramos también, por la otra cuestión que estamos viniendo, es que él, además de pasar una situación complicada, tiene ese lado caritativo, ese lado solidario que le caracteriza siempre al paraguayo. A pesar de estar pasando una situación difícil, él no se lamenta. Y ve también que otras personas están pasando por situación mucho más complicada. Y es por eso que él organiza también almuerzos y lleva en distintos nosocomios, en distintos hospitales, para esas personas que realmente están necesitando. Contanos acerca de esta actividad que están realizando, Luis. Bueno, esto nació con un compañero, además de ser parrillero, soy deportista, ahora jugué 28 años, casi básquetero profesional. Jugé handball tan profesional, vestí las selecciones paraguayas también, y con un compañero de básquet y de handball, Edgar Largo Ibáñez. Tuvimos la iniciativa de cocinar para nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, que están necesitando, porque es el momento que ellos necesitan de nosotros. Es el momento que ellos necesitan de nosotros, y hoy en día estamos brindándoles nuestro cariño, nuestro esfuerzo, nuestro apoyo y nuestro aliento a esos compatriotas que están necesitando que sus familiares están internados en Nosocome, ahora como en Linera, en Barriolero y en muchos hospitales. Estamos haciendo platos, estamos cocinando cenas para ellos, porque están necesitando muchísimo. Estamos, como Jocoso es lo que quería decir, pero nosotros dijimos, vamos a hacer un fin de semana nomás, dijimos, ¿verdad? Al final, no levantamos en las redes sociales nada, y empezamos a enviar en el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp, perdón, y ahí los grupos de amigos empezaban a colaborar, qué hace falta, qué hace falta, y hoy en día tenemos entregado 560 platos, a nuestros compatriotas ya les hemos entregado 560 platos de comida, como el Hospital de Clínica, Inerán, Barrio Obrero, Villa Liza, el Hospital de Ñembuí. Ahora tenemos, vamos a llevar otra vez de nuevo provistas, para provistas ya llevamos a los hospitales, porque somos dos personas nomás los que estamos cocinando, y con la ayuda de unos varios amigos que nos ayudan a emplatar, a guardar, a poner para que se vayan los alimentos, ¿verdad? Y tenemos también la ayuda del Cuerpo Bombero Voluntario K20, acá del Mercado 4, que ellos se aliaron con nosotros, a esta noble causa que todo el Paraguay está haciendo, ¿verdad? Y le agradezco a ellos también de paso, y ellos están acercando también con sus diversas compañías a los hospitales. En este caso ustedes tienen un objetivo también, empezaron diciendo que era por tres días, un fin de semana, y ahora ya más de 500 platos, el piso que le pusieron, el techo que le pusieron para ir. Y dijimos mil, pero yo creo que vamos a llegar a los mil quinientos. Claro, nosotros nos miramos, el jueves por ejemplo, una familia nos prestó su casa cerca de clínicas para ir a cocinar, porque como ves de acá al hospital de clínicas es un trayecto muy largo, ¿verdad? Ahora, Luis, disculpame que te interrumpa. Bueno, ustedes dijeron, vuelvo otra vez a esta consulta, una semana, pero vieron la solidaridad en este caso de las personas que se sumaban, y eso les motivó a seguir. Claro, día a día, hora a hora, momento a momento, llegan las ayudas de la gente, de nuestros compatriotas, vienen a dejar acá un paquete de fideos, un paquete de arroz, y como nos sentamos nosotros y dijimos, esto no podemos dejar en manos, esto tenemos que seguir nosotros, por algo que Dios nos dijo, bueno, es el momento que usted tiene que ayudar, y bueno, estamos así, esto vamos, ¿hasta cuándo vamos, verdad? Ojalá que esto se termine rápido y pronto, pero lo mismo vamos a seguir nosotros ayudándole a la gente como siempre lo hacemos. Ahora, Luis, si de repente alguien quiere seguir colaborando para llegar a esos 1.000, 1.500, incluso hasta 2.000 platos se puede dar, ¿cuál es el número que tenés para que se puedan contactar contigo? Se pueden contactar al 0981-994-398, o acá en mi domicilio, Pozo Favorito, casi teniente al Corta, 1.479, donde pueden dejar sus donaciones o su aporte, que nosotros lo hacemos, es más, lo quitamos fotos, lo grabamos, cuando estamos cocinando, cuando estamos entregando los platos de comida, para que no haya problemas, ¿verdad? Esto para generar también la transparencia. Claro, porque somos, porque no sabemos, estamos de todo como te digo, y lo hacemos de corazón, lo hacemos con mi familia, la familia de Edgar Largo Ibáñez, gracias a Dios tenemos el apoyo, y estamos en camino de seguir ayudándole a la gente, ¿verdad? Si traen las donaciones, un viernes pueden probar el sanguichito que tiene, de cerdo desmenuzado, también de bondiola, de todo un poco tiene, y si traen domingo, la donación pueden llevar también asado que él cocina. Claro, claro, claro. Siempre anexamos, como yo le dije la vez pasado, estaba cansado cuando empezamos la primera vez a cocinar, le dije, estoy cansado, hoy no pienso abrir el local de viernes, y me dijo, ¿por qué? Y parece que una energía tremenda me tuve, y empecé a preparar, preparar, y viernes, tras viernes, estoy con ayuda de los amigos, ¿verdad? Porque los amigos son también los que vienen a llevar para la cena a su familia, todo eso, y gracias a Dios me está yendo bien, con esta pandemia que estamos, es medio, está medio duro el caldo, como digo, pero estamos, no hay por qué quejarnos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Luis. A ustedes y gracias por venir, para que vean lo poco que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Una mini empresa lo que yo tengo, y anexo todo lo que hacemos con mi compañero, el de hablar de Ibáñez. Bueno, muchas gracias. Luis gastó entonces un ejemplo de lucha, de solidaridad para que ustedes puedan seguir estos pasos en este caso. Yo voy a traer un pedacito de carne para que, pero que no haya envidia. Sí, por favor compañeros, solamente vamos a degustar, ¿eh? Sí, me deciden. Bueno, Luis gastó entonces, va a mostrar la especialidad de la casa, para despedir este contacto compañeros, de esta manera él prepara acá sobre pozo favorito, impresionante, casi al corta. Mirá lo que es esta costilla, de primera, bien jugoso. Mirá lo que es. Una delicia. Impresionante. Agua en la boca seguramente a ustedes, compañeros. Bueno, vamos a cerrar este contacto con esta imagen. Qué envidia ahí. No es que vamos a hacer nada por el estilo, solamente vamos a mostrar. Bueno, Jackie, veníamos a degustar. Bueno, compártanos con ustedes nuevamente. Qué criminal, ¿verdad? Dios mío. Impresionante cómo nos ha habido. No, los que estamos sin almorzar nadie. No, carulina. No, carulina. Ay, ay. Es falta ahí unos cuantos minutos. Ya carujamos, aguacateada. Es falta ahí. Qué linda actividad realmente en medio de todo este. Nos hizo sufrir, pero valoramos muchísimo el trabajo que está realizando este joven emprendedor y de paso también les contamos que está llevando solidaridad a muchos centros de asistencia. Exactamente. Bueno, comunícate con nosotros al 0185 625 000. Nosotros establecemos una breve pausa comercial.